Hay camaradas, gente chaujado de un año, cuando están sintiendo rugir el volcán de la emoción popular en las estrellas de la tierra española, y están pasándose el tiempo en hacer definiciones de tipo teórico, de tipo filosofal, para saber qué clase de estructura y de contenido vamos a dar a la tierra que pisamos. Cuando el volcán está rugiendo debajo de nuestros propios pies, debajo de los propios pies, de estos ingenieros, agrónomos, voy a llamarlos, que se están dedicando a parcelar el terreno para determinar que clase de estructura y de régimen vamos a tener los españoles mañana después de la victoria. No sería algo más prudente, algo más pensado y algo más revolucionario que pensasen estos ingenieros en educar al pueblo, en encauzar su energía y en llamar la guerra para vencer. Ganar la guerra, o ganar la revolución, o en rompecabezas. Ganar la guerra, o ganar la guerra, o ganar la guerra, o ganar la guerra, o ganar la guerra. Nosotros los comunistas hemos declarado desde el principio este movimiento, que aquellas conquistas que quisiese nuestro pueblo consolidar, Tenían que ir precedidas por las victorias en los paracelos. La libertad hacia aspirar. La revolución popular que queremos desarrollar. El régimen de girar siempre debemos establecer nuestra tierra. Se rubica y se conquista, no charlando en la retaguardia, no haciendo rebondiones en los cafés, no haciendo planes estentados en las sillas de la secretaría. Se hace fundamentalmente con el pecho en los parapetos, con el cuchillo en la mano, siguiendo las orientaciones de los hombres que en la retaguardia vives para la guerra, vives para el mundo. Si mirasen nuestros soldados, si volviesen la cabeza para atrás, esos hermanos nuestros, en el curso de un año, con toda la crudeza de los combates, luchando por las inclemencias del tiempo, salvando las situaciones tremendamente difíciles que significa pelear, no contra un cuñado de generales traidores, sino contra los países que están invadiendo nuestra patria, y esos hombres que no sienten correr el tiempo, porque para ellos no hay contada, esos hombres que no tienen derecho a quejarse ni de la fe ni del hambre, porque para ellos no hay más que una sola obligación, el mandato que se ha resabado como hijos de nuestro pueblo, de que defiendan los intereses nuestros de las minteras. Si esos hombres, al cabo de un año, vuelven la cabeza y miran para la retaguardia, no sentiríamos trabajadores de Cataluña y de toda España, un poco de rubor, alberga y todavía, hombres de sus organizaciones, siendo los intereses menudo, insignificantes, miserables en este caso, de partido, a los intereses generales de todo el pueblo, están procurando que la retaguardia, en vez de ser la retaguardia combativa, que sea la altura del heroísmo y la agregación de nuestros compatientes, sea la retaguardia egoísta, donde se procura pagar los salarios, que si viviésemos en cualquier régimen purgay, y obtener la garantía sin repartir limitados con nadie. ¡Ah! Y estos aspectos de la retaguardia, porque en el frente, es necesario que yo os lo diga, vos lo sabéis tan bien como yo, hay un ejército, hay una disciplina, hay unos pasos, hay un orden y una voluntad infinita de sacrificio. en la retaguardia es que tenemos lo mismo, es que hemos dado la retaguardia, todo lo que debemos será. Yo sé sobre la mente, y esas voces que dicen yo, no hacen más que expresar, lo que otros muchos con la boca callada expresan, la propiedad de la continuidad de una situación, que no conciencia o no permite, los hombres de la retaguardia, puedan tranquilamente decirle a sus hermanos del frente, que si ellos rivalizan el heroísmo allí, que ellos rivalizan el sacrificio sí, para que nada les va a decir, que hay un testimonio marcial.